Además de Jiménez, se contó con el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, ediles del Campo de Gibraltar y representantes de otros municipios, tanto de la comarca como de la Junta de Andalucía. La responsable de comercio de San Roque se mostró agradecida por la invitación al Ayuntamiento de San Roque por parte de la Organización Mundial de Empresarios, BNI, colectivo que también está localizado en la comarca del Campo de Gibraltar. Ha habido un encuentro de más de 100 empresas de toda la comarca, con representación y encantada de que así sea, de nuestro municipio de San Roque, que hay que recordar que tenemos una extensión enorme de sectores que hacen mucho más rico nuestro tejido empresarial en el municipio y que aunque los sectores más importantes están situados, quizás los de más renombre. Ese es el sector turístico y el sector industrial, pero que hay una riqueza impresionante en nuestro municipio. Encantado de estar ahí porque también es una posibilidad, no solamente para las diferentes empresas que allí se han citado de networking, sino que también es una importante cita para todos los ayuntamientos de la comarca, ya que hemos tenido la oportunidad de poder presentar nuestro municipio a través de los diferentes alcaldes o de los diferentes delegados de comercio, en este caso, en mi caso, el de San Roque, pues de exponer las riquezas que tenemos en el sector empresarial de nuestro municipio y la expansión y nuestra línea seguir para que nuestros municipios sean mucho mejores de los que actualmente son, para que tengan mucha más proyección y para que tengan mucha más riqueza. Hay que señalar que BNI tiene más de 240.000 miembros en más de 8.500 grupos en todo el mundo y que actúan como un equipo de marketing para los demás integrantes del grupo con el objetivo de generar referencias de negocio cualificadas los unos para los otros. Muchas de estas referencias resultan en nuevos clientes para las empresas de los miembros, aumentando así sus ingresos.